La temperatura aquí en la ciudad de Saltillo, gracias por continuar con nosotros aquí en Telezoca, lo matutino. Y bueno, llegó el momento de comenzar la serie de enlaces esta mañana y vamos a empezar en la zona norte de la ciudad de Araceli. Saúl Garza se encuentra en ese sector para platicarnos de cómo se encuentra la situación en estos momentos, seis de la mañana con dos minutos. Buen día, Saúl. ¿Qué tal, compañeros? Rosalía Araceli, muy buen día. Gusto enorme saludarlos desde el norte de la ciudad, como bien lo adelantan específicamente sobre la calle de Tezcatlipoca, que ha como nos ha dado noticias esta calle desde hace muchos años, pero en esta ocasión en lo que es su tramo del norte de Pedro Figueroa, compañeros en su cruce con Pedro Figueroa hacia el norte. Y es que vean ustedes nada más cómo ha ido creciendo este deslave de la calle. Ya prácticamente el 80% de la calle de Tezcatlipoca se encuentra deslavado y con estas lluvias, bueno, pues ha ido creciendo este problema. Lo que recordamos es que desde las lluvias del huracán Alberto, ustedes recordarán estas lluvias, comenzó poco a poquito a deslavarse. Incluso nosotros hicimos por aquí el enlace, bueno, pues con las lluvias, a partir de ese momento, pues se ha ido cayendo en pedacitos. Ya hay como medida de precaución por parte de los vecinos una tipo protección con bloc que busca impedir que el asfalto se siga cayendo. Esto que nosotros estamos viendo aquí en la calle de Tezcatlipoca, pues es como un tipo de protección. Cuando la calle empiece a caerse, cuando el pavimento comience a deslavarse, bueno, pues se espera que poco a poco esto lo vaya a detener, que esto detenga estas rupturas. Además de que ya sobre el arroyo vemos la preparación para los llamados gaviones. ¿Qué son estos gaviones? Bueno, pues son las bases de piedra grande que se encarga de evitar que se deslaven. Vemos cómo pues ahí están algunas preparaciones, lo que nos indica, bueno, pues que obviamente se está trabajando para evitar que esto siga avanzando. Porque el principal peligro, pues es que estas viviendas se caigan, compañeros. Obviamente el riesgo es que estas estas casas, estas viviendas se vengan abajo, se vayan al arroyo y es que esto sigue avanzando. La que más peligro corre, pues es esta academia de danza que vemos ahí en la pantalla y que es la más propicia, la más propensa a caer en este punto. Mientras tanto, bueno, pues esto sigue avanzando. Las lluvias no paran, el reblandecimiento de la tierra continúa y pues el peligro de que siga avanzando está latente, compañeros. Bueno, además de esta escuela, hay algunas otras casas que se encuentran cerca de la zona, ¿verdad, Saúl? A ver, es muy temprano como para despertar a la gente, pero si alguno de los vecinos quisiera hablar, porque sé que es una exigencia que ellos durante mucho tiempo han tenido, que las autoridades les ayuden. Han hecho obras en varias ocasiones, sin embargo, pues el agua busca su cauce, su afluente y termina una y otra vez llevándose pues lo que se construyan, los gaviones, se han incluso puesto ahí cemento, se ha reforzado y una y otra vez se vuelve a venir abajo. Esta colonia es la colonia Los Pinos, es la calle Tezcatlipoca, esquina con qué, Saúl? Escaquina con Pedro Figueroa hacia el norte, es la acera norte, vaya, donde se encuentra en esta ocasión, porque hay que recordar que anteriormente era en la acera sur, te comento, es en el cruce con la calle Braulio Fernández, es decir, en la acera norte. Escatlipoca, muy bien, pues muchas gracias, Saúl, por el reporte, en un momento más nos vemos desde alguna otra vialidad de la ciudad. Paraguas, niño. Un excelente día, compañero, Marcelo.